Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Durante los primeros cinco meses del año, el robo a comercio ha sido uno de los crímenes que más se ha reportado a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública en León. De acuerdo con las cifras del portal de estadística de esta dependencia, de enero a mayo se reportaron 884 robos a comercio, con un importante repunte de los reportes durante los primeros meses del año, con 165 robos durante enero, luego 170 en febrero, después 180, 207 y 162 en marzo, abril y mayo respectivamente. Son los reportes confirmados a las autoridades quienes en promedio atienden seis robos al día, es decir, uno cada cinco horas. Preparan el desfile de los locos y esperan alrededor de 100.000 espectadores en el municipio de San Miguel de Allende, además de 10.000 participantes. Será este próximo domingo 16 de junio cuando desfilando, celebrando, bailando y repartiendo dulces por las principales calles de la ciudad, se haga un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros por más de 4 horas de caminata, donde resaltarán multifacéticos disfraces de los participantes, acompañados de música que hacen de esto un espectáculo singular denominado aquí por tradición, el convite de los locos. Con más de medio siglo de este tradicional desfile, los sanmiguelenses están más que listos para volverse locos nuevamente en las elaboraciones de San Antonio de Padua, templo ubicado en la colonia San Antonio. El líder estatal de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González, se manifestó en contra de la posible alza de la tarifa del transporte en León. El político señaló que es un pago de acordes o compromisos con los concesionarios del transporte, pero además exigió transparencia en el proceso. El partido realizó un estudio de percepción en el que los leoneses no están satisfechos con el servicio del transporte. Pues no solo el tema es león, dénse una vuelta por Irapuato, por Celaya, por Salamanca, todo el corredor industrial es un caos. Porque lo mismo que se quejan, el usuario leonés se queja de Irapuato, de Celaya. ¿Sí? ¿Y qué hacen los municipios? Se le van las manos y están viendo cómo le dan más negocio al particular. Hasta aquí la información de la tarde, yo te invito a que continúes al pendiente de ZonaFranca.mx y nuestras redes sociales. Y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.